Por favor, el Sr. Ingram te está esperando. Sr. Kazim, muy bien conocido. Tienes la foto? Sí, tu problema está cerrado. Omar dijo que era bueno. Vamos a ir a la importante negociación. Bien, chicos, cerrar la sala. Necesito discutir algo delicioso con el Sr. Kazim. Perfecto. Tenemos a Ingram justo donde queremos. Perdóname por un segundo, por favor. No tengo veneno. Pero, ¿por qué no tengo veneno? Esa es la pregunta. Esa es la hijueputa pregunta. Perdóname por eso. Ahora, ¿dónde estuvimos? Ahora lo sé. Mi hombre aquí estará para la reunión. Supongo que eso no será un problema. ¿Por qué hay tantos? ¡Coño! Es interesante que no nos hemos encontrado uno antes, Sr. Kazim. Bueno, quizás no. Yo normalmente tengo a mi gente hablar con gente como tú. Yo puedo imaginar. No sé cuánto Omar, o sea, la Royal Highness, te ha dicho. Pero mi opinión es muy poco, así que déjame llegar al punto. Mi organización ha sido golpeada por un cáncer inalto. Que solo puede ser eliminado por la corte. Si, lo hago. Buen. Esta pequeña chica está expulsando sus células tóxicos y tóxicos. Y quiero que él se detengan. Brutalmente. La chemo no va a retirarlo. Solo el knife. Tengo su papel aquí. Arthur Edwards. Un malo pequeño diablo, si hubiera algún. Me y mis asociantes, bueno... Nos hemos subestimado la pequeña chica. Queremos la salvación. Creo que tú y yo compartimos un interés común. Lo confío. Pero quiero que tú le hicieras a sufrir. Este no es un hueso que tiene que ser sacado de su miseria. Este es un hueso que tiene que ser sacado. ¿Estoy haciendo claro, Sr. Kazim? Sí. Sí. Considera que se ha hecho. Muy bien. Estamos ahora en negocio. Estamos. Voy a la señora Tó enviarle algo que necesitas. Estamos aquí. Oh, una última pregunta. Solo curioso. Tu nombre es El Vulture. ¿Por qué? Creo que es mejor esperar. Para el kill perfecto. Creo que serás perfecto para el trabajo. Bien conocido, Sr. Kazim. Estoy esperando recibir un informe. Seguro. Guardado. Sí, Sr. Ingram. Por favor, mostrarte a Sr. Kazim. Sí, señor. Sr. Kazim, por favor, seguidme. Sr. Kazim, necesitas escuchar. Seguidme, y no se sienten. Sr. Kazim, necesitas escuchar. Seguidme, y no se sienten. No hay suficiente oxígeno aquí para los dos de nosotros. Sr. Kazim, necesitas escuchar. Seguidme y no se sienten. 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 Oh, ma'am, relax. ¿Qué quieres, hermano? Solo empeas, solo empeas. Solo empeas. Hola, señor. No es tan fácil Este no fue tan imbécil como el otro De quedarnos los dos Quedamos tres Eso es un problema ¿Por qué tengo? ¿Habría dañado las gafas cuando lo golpee? Pero te estoy siguiendo A ver ¿Por qué tengo? ¿Por qué tengo? ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? Hace como dos segundos. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Qué es lo que hay? Bien. Ahora ya no tengo forma De llegar Al puto objetivo Décimoquinta vez que hago esto Rápido y silencio Lo voy a probar hasta que me funcione Mira, puedo matarla a ella incluso Pero no, se oye demasiado gente aquí Es que como lo mato sin que nadie lo vea Si tenemos que parar una reunión Y va a entrar más gente Aquí estamos Mr. Kassim, muy bien verlo ¿Tienes una foto? No, 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 no Pero es que... Hay un problema Esa puerta nunca se cierra Es que esto ni siquiera es una puerta Ahora, ¿dónde estaba yo? Si lo puedo matar sin hacer nada de ruido Si se acabó por la puerta No es la salida, ¿verdad? Coño de la madre, ¿qué es eso? No tengo preparado nada Si salto desde aquí me muero Vamos a guardar, por cierto ¿Dónde está yo? ¿Dónde está yo? Una de abajo. No puedo salir por la puerta. No puedo salir por la puerta. No puedo salir por la puerta. Señor Kazem, necesitas escucharme. Seguirme y no se acercarte. ¿Eh? Señor Kazem, si no me sigues, necesito usar el voz. Señor Kazem, necesitas escucharme. Seguirme y no se acercarte. Señor Kazem, necesitas escucharme. Seguirme y no se acercarte. ¿Verdad? Seguirme y no se acercarte. Oh, no. No. ¡Suscríbete al canal! 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 a la familia de la familia después de la final de la edad de la edad de la ciudad. Esto significa que este señor es el lugar de la providencia. Se empezó aquí y se acabó aquí. Habla de poética. Una cosa más. Según nuestra intel, Carlyle mantiene un registro en el constante. Información que puede ser útil en su recaptura. Así que no dejes de la estación sin el. De acuerdo. Feliz hunting, 47. Nos vemos en el otro lado. ¡Ah! No lo sabía. Interesante. Vale, pues eso. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en un siguiente video. Bye bye. a ¡Gracias!